Más que un programa, pues es una alta necesidad que tiene Mazatlán en todas las colonias, fraccionamientos. Hoy arrancamos con la compra de las 10.000 lámparas del primer paquete que se hizo y vamos a continuar con otras colonias y fraccionamientos de tal manera que esto no pare, sea continuo. Y aquí vas a ver la diferencia, que es un tema que para nosotros significa bastante porque ya no podemos andar reparando viejas lámparas que no funcionan. Que solamente, Alfredo, te genera mucho gasto y no te da resultado. Hoy, ya con este cambio, con lámparas LED, con temas de garantías, con temas de monitoreo del propio alumbrado, pues obviamente tendremos mejores condiciones. ¿Y cuál será el destino de las sustituidas? Bueno, ese es un proceso que se lleva a cabo a través de la reposición de esas lámparas en lugares donde vamos a tardar en llegar y el resto que no sirven, pues obviamente se darán de baja, se darán concentrado y se darán de baja debidamente. Muy bien, te acompañamos aquí en el evento, alcalde. Bien, amigos, pues continuamos. Estamos aquí en el inicio del programa de sustitución de luminarias. Son las primeras 10.000, recordemos que la ciudad de Mazatlán ocupa en total 40.000 luminarias, pero se han licitado las primeras 10.000 a una empresa que las entrega con una garantía de 10 años. Son lámparas antivandálicas y aquí estamos en la calle Juglares del fraccionamiento Villas del Rey. Que te van a hacer con 9 de la tarea. Que te va a hacer con 9 de la tarea. Que te va a hacer con 9 de la tarea. Invitamos a todas las personas que están acá detrás del evento a que nos acompañen. Se va a hacer el encendido de las lámparas LED. A los vecinos de la calle Juglares, por favor, acompáñennos. Estamos a punto de iniciar este evento. Estamos listos. Les pedimos a todos, por favor, que se pongan de pie. Vamos a iniciar con el encendido de las lámparas. Nos vamos a poner de pie para hacer la foto oficial de este evento. A la cuenta de tres. ¿Estamos listos? Muchas gracias. Ahí va, la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y listo. Muy buenas tardes a todos. El gobierno municipal de Mazatlán les da la más cordial bienvenida a la sustitución de alumbrado público en este fraccionamiento de villas del rey. Obras que benefician a la comunidad, mejoran el entorno y brindan seguridad a nuestra ciudadanía. Les voy a presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Le damos la bienvenida a Edgar González. ¡Bravo! 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 Se encuentra con nosotros Elvira Tirado, beneficiaria de esta obra y representante de los vecinos y beneficiarios de aquí de Villas del Rey. ¡Bravo! Gracias por acompañarnos al regidor Jesús Osuna Lamarque. Está con nosotros el regidor Martín Pérez Torres. ¡Bravo! Le damos la bienvenida a Rigoberto Aránguro Bojorquez, director de obras públicas. Gracias por acompañarnos a la arquitecta Carla Camacho Guzmán, director de servicios públicos municipales. Y le damos la bienvenida al oficial mayor del ayuntamiento, Rogelio Olivas Osuna. Reiteramos nuestro agradecimiento también al gabinete de funcionarios municipales que se encuentran presentes, así como al público asistente y a los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Escuchar y atender a nuestra ciudadanía es uno de los principales objetivos de esta administración. Es por ello que a continuación le pedimos que nos brinde unas palabras a la señora Elvira Tirado, beneficiaria de esta obra. Gracias. Buenas noches. Pues, primeramente que nada, agradecerles aquí a los colonos de la calle de los Juglares y no sé, otros calles que nos acompañaron para darle las gracias a nuestro alcalde por esta generosa atención que tanto tiempo estuvimos manifestándonos y que ya se llegó el momento. Desde que entras a Villas del Rey, notamos, pero sí ya bien bonito, cómo se dieron los trabajos de un momento para otro. Y qué mejor que esas chiquitas lámparas, pero qué visualidad tenemos. Muchas gracias, alcalde, en el nombre de los colonos de Villa del Red. Les agradecemos de antemano el trabajo de usted y de todo el personal del Ayuntamiento de Mazatlán. Les pido un aplauso para el personal y para el alcalde. ¡Bravo! 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 Gracias a la señora Elvira. Vamos a escuchar ahora a la arquitecta Carla Angélica Camacho Guzmán, directora de Servicios Públicos, para conocer un poco más de los datos técnicos de esta instalación. Buenas noches a todos, alcalde, con su permiso. Buenas tardes también y noches a los funcionarios que nos acompañan este día, a los regidores. Y por supuesto a ustedes, los beneficiados con esta sustitución del alumbrado público, este nuevo programa. Estamos muy contentos de que arranca el día de ahora. Ustedes fueron beneficiados con 250 lámparas con tecnología LED de 80 watts, las cuales tienen una garantía de 100 mil horas de vida, con una inversión de 895 mil pesos. Me voy a tomar el atrevimiento de mencionar, en el departamento de alumbrado público se le reconoce todo el esfuerzo para que este día pudiéramos hacer el encendido. Estas lámparas apenas llegaron y se dieron a la tarea, en una ardua labor, de poderlas instalar. Asimismo, el departamento de parques y jardines estuvo trabajando en todas las áreas verdes, camellones y algunos del ingreso también. El departamento de aseo urbano estuvo al 100 trabajando el día de ahora. Y como nos lo dice nuestro alcalde, Edna González, trabajar en equipo con ustedes como ciudadanos es muy importante. El hacer es fácil, a veces el mantener es lo complicado. Antes que nada, pues los felicito por este beneficio, pero los invito a trabajar en conjunto para que cuidemos nuestras instalaciones, nuestras vialidades, nuestras banquetas, nuestra calle. Felicidades, buenas noches. Muchas gracias a la directora de Servicios Públicos por los detalles técnicos de este programa de sustitución de alumnado público. Y escucharemos ahora el mensaje por parte de Edgar González. ¡Bravo! Sí, muy buenas noches a todos, a todas. Me da gusto saludarlos. Finalmente, hoy es un día importante para Mazatán. Y se los digo no solamente para Vía del Rey, que es donde iniciamos. Yo tengo al frente, poquito más de 10 meses, al frente de la presidencia municipal. Y obviamente, lo primero que empezamos a hacer, que ya sabíamos dónde estaban los problemas y en qué consistía reparar cada uno de los problemas, nos dimos a la tarea de primero arreglar y sostener lo básico que hay en Mazatán, los servicios públicos. Los servicios públicos cada vez más empicados, más deteriorados. Y luego, los gobiernos se pueden hacer obras de renumbroso, obras pues esas que lucen y que te aplauden, pero que realmente te sirven poco. Y están bien esas obras siempre y cuando tengan garantizados los servicios públicos de la ciudad. Los servicios públicos es el tema del alumbrado, es el tema de los drenajes, es el tema del agua potable y el asunto de la recolección de basura, parques y jardines. Esos son los servicios públicos. Podemos agregarle muchas cosas más. Pero eso fundamentalmente. Y si no somos capaces de tener los servicios públicos garantizados, pues entonces, ¿qué andas haciendo? Inventando obras de renumbroso. Obras que realmente no tienen sentido. Nos propusimos, iniciando el gobierno, comprar equipo de recolección de basura, que todavía no terminamos, ahí vamos ya parapetando el tema de recolección de basura, lo agarramos en un 60% de funcionamiento y ahorita lo llevamos a un 90, 93% de funcionamiento. Falta perfeccionarlo, falta más equipo. Y dejarlo al 100%. Garantizar ese servicio básico. Puedes hacer lo que quieras, pero si tú, como vecino, ves que el gobierno nunca recoge la basura, todo lo que haga no sirve para mí. Porque no estás cumpliendo con eso básico. Puedes hacer lo que quieras si tienes un alumbrado eficiente en todo Mazatía. Y digo, qué importante es el día de hoy, y se los explico rápidamente por qué a los vecinos. Cuando yo llego, llego por unas circunstancias que tienen que ver con compras de lámparas, pero no de lámparas para las colonias y fraccionamiento, ni para las avenidas de las colonias y los fraccionamientos, sino para lámparas que tenían que ver con la zona turística. Y obviamente en esas circunstancias provocaron un escándalo y provocaron inconformidad de la ciudadanía. Y había una razón para eso. Porque yo no puedo gastarme el dinero en una zona y descuidar más del 90% de la población. Hoy hicimos todo lo contrario. Batallamos mucho. Primero, porque nadie quería aventarse el boleto de comprar lámparas después de lo que acababa de pasar. Y yo digo, no, pues comprar lámparas ahorita está penalísimo y es un problema, vamos a comprar lámparas. Comprar lámparas y hacer un proceso transparente es lo que tuvimos que hacer. Y un proceso transparente es una licitación nacional en donde estuvo involucrado el Observatorio Ciudadano, organizaciones civiles que revisaron las bases de licitación, que revisaron el proceso de licitación, que revisaron el contrato y después de todo ese tiempo, meses que nos llevó a hacer todo eso, hoy por fin logramos empezar a comprar las primeras 10.000 lámparas. 10.000 lámparas y luego siguen otras 10.000 y hasta terminar que más o menos calculamos en 25.000 las que nos faltan por colocar para cambiar el 100% del alumbrado en las colonias, fracturamientos, sindicaturas y comisarías. Ese es el propósito. Y hoy iniciamos por Villas del Rey. ¿Y por qué iniciamos por Villas del Rey? Por una simple y sencilla razón. Porque había quienes decían bueno, es que hay una serie de demandas, sí, tenemos un montón de demandas de acción de colectiva por toda la ciudad, pero no es precisamente eso que bueno, la atendemos y cumplimos con eso, sino porque aquí había un gran número de reportes del alumbrado público. Nosotros nos basamos en los números de reportes que tienen de hace años reportando al alumbrado público. Ahí está en el sistema ese alumbrado público reportable. Y luego de aquí nos vamos al Jabalíes y al Allende y vamos a agarrar toda esta zona. Mañana entramos en el Jabalíes. Empiezan a instalar. No termina tan fácil también un día. Se llevan dos o tres días instalando en un sector como este. Porque colocan en promedio 90 lámparas al día, más o menos, 80, 90. Si conseguimos, compramos grúas para poder colocar. No había ni grúas. No había nada, prácticamente. Entonces compramos todo esto para poder dar el servicio y poder cumplir. No vamos a parar. Colonia tras colonia, fraccionamiento tras fraccionamiento. Avenida sobre avenida hasta que no cambiemos el total del alumbrado público. Ese es el propósito. Hasta donde nos alcance el tiempo y nos alcance la fuerza. Yo, por eso cargo a marchas forzadas al equipo de alumbrado público que no paren porque tenemos que colocar todo lo que nos sea posible. Y el propósito es que antes de que cierre el año tengamos por lo menos entre fraccionamientos y colonias arriba de 120 colonias y fraccionamientos ya alumbrados. logramos hacer 40 con donaciones porque no teníamos todavía el recurso ni el proceso solicitatorio y le toqué la puerta a los empresarios y empezaron a donar lámparas adoptar y yo le llamé un programa que se llama Adopta una colonia o un fraccionamiento o una comunidad y entonces hubo empresarios que adoptaron comunidades enteras colonias enteras fraccionamientos enteros y arrancamos con eso ya le avanzamos un poco pero hoy con esto ya no vamos a parar y vamos a avanzar bastante pero hay más cosas que hacer en materia de los servicios públicos hay mucho que hacer hay mucho enojo de la ciudadanía y con justa razón hay mucho coraje porque hay mucho abandono ahorita vengo de un fraccionamiento palmares de un fraccionamiento que no es de interés popular es del se vive son casas que le dieron allá por de verdad donde termina Mazatlán pegado al cerro allá contra el monte está en la oscura con deficiencias de drenaje y con problemas de tótico y ya venimos y arrancamos un programa de obras allá también y es lo que estamos haciendo todos los días yo les platico rápidamente así para no enredarlos y no enfadarlos tenemos la obligación nosotros como autoridad de dar la cara independientemente de cual sea el problema y eso hacemos todos los días todos los días yo voy a fraccionamientos o colonos damos la cara y nos comprometemos escuchamos a la gente la atendemos y buscamos cómo resolver si no nos alcanza el recurso tocamos puerta más arriba pero hay que resolver hoy estamos haciendo una inversión histórica en materia del drenaje ustedes se han dado cuenta que Mazatlán creció tanto y que empezó a rebosar por todos lados el drenaje ¿por qué? porque son las mismas tuberías es el mismo grosor y la ciudad es otra que tuvieron mucho fraccionamiento muchas torres muchos edificios y la tubería sigue siendo la misma claro que tienen que rebosar no se prepararon para eso y hoy ¿qué tenemos que andar haciendo? rompiendo ampliando colectores reparando ampliando los cárcamos de rebombeo a ustedes les va a beneficiar mucho el cárcamo el burócrata es el burócrata que tiene una inversión de 40 millones es el cárcamo ¿y qué significa un cárcamo? se los explico porque es importante esos son los informes que los gobiernos deben de dar a la ciudadanía ¿qué se hace con el recurso público? un cárcamo es donde llega todo el drenaje y de ahí lo rebombea otro a otro hasta que llega a la planta de tratamiento porque Mazatlán es plano no tiene gravedad y tiene que correr con cárcamos de rebombeo son bombas es un espacio grande depósito y son bombas bueno, nomás les digo cada cárcamo debe haber cuatro bombas y había una se habían quemado las otras durante muchos años ¿y qué significaba que hubiera una? que funcionaba un 25% del cárcamo ¿y qué hacía el otro? el agua que no se podía ir en ese 25% se iba acumulando hacia atrás iba rebosando por las partes más bajas de la ciudad y de la zona que les corresponde ese es el rebosamiento principal que tenemos entonces hoy estamos reparando los cárcamos con inversiones fuertísimas de entre todos los que traemos ahorita más de 160 millones de pesos es una inversión que no se ve que si no se las platico no saben por eso se las tengo que platicar no se ve pero se va a sentir cuando empiecen a ver la diferencia cuando empecemos ya empezamos a bajar muchos rebosamientos en gran parte de la ciudad teníamos en promedio cuando llegamos cerca de 200 rebosamientos al día en diferentes puntos hoy traemos abajito de 60 más o menos en promedio 60 todavía sigue abierto porque me van a decir ahí está uno ahí está sí, sí pero de 200 ya lo hemos bajado a 60 y de ahí le queremos bajar a 20 a 30 y hasta que desaparezca ese problema pues hay que invertirle es algo tan básico que no podemos andar inventando haciendo cosas ahí que no corresponden entonces hoy vengo como alcalde a constatar la entrega de estas lámparas porque es recurso público y aquí están los regidores su amigo Martín Heredit Martín perdón Martín Pérez ay párese Martín Pérez no te vayan a confundir ahí está el regidor Martín Pérez y el regidor que es un almar que nos vamos a ir que se ponga de pie y les voy a decir porque me da mucho gusto que los regidores me acompañen porque tuvieron el valor de decidir que nos aventáramos la compra de las lámparas empezamos primero con una licitación de 40 millones de pesos y luego vamos sobre otra ellos tuvieron el valor de entrar y decir si vamos con el tema de la compra de las lámparas y no nos detuvimos entonces esto es entregar este alumbrado y quiero decirles no solamente es lo que están viendo ahorita y dejarlo ahí que se abandone hay un monitoreo que tienen un sistema que se va a ir incluyendo para estar monitoreando el resultado de esas lámparas es decir cuando haya fallas tenemos que atender esas lámparas y nos va a aventar una alerta en las computadoras una vez que integremos todo ese sistema inteligente vamos a poder monitorear y atender de manera más rápida el alumbrado público que tenga falla esto tiene garantías si hay una falla no se preocupen el proveedor él quien fabrica el fabricante tiene la obligación de venir a cambiar el alumbrado que falle entonces esperemos que no que no falle seguimos en vía del rey con temas de jardinería de parques y jardines hemos venido ya construyendo un verdadero parque de equipo de parques y jardines comprando tractores no había nada comprando todo ese equipamiento que lo pueden ver en la página ahí donde está todo lo que hemos comprado y hemos venido atendiendo poco a poquito entonces yo les pido ya se pueden sentar a mi versión yo les pido que nos tengan un poquito de paciencia para seguir con más temas de aquí de Villa del Rey que tienen necesidad todos los mazaplecos tienen necesidad todos tienen derecho a algo del presupuesto porque todos pagan impuestos y porque todos como mazaplecos tenemos derecho a algo y yo les digo hay algo que no le vamos a fallar la obra del bien común el alumbrado público para todos redaje para todos recolección de basura para todos eficiente de primera y por supuesto hay que seguirle con el tema de las vialidades y avenidas que también estamos aportándole a eso yo les agradezco que hoy nos reciban aquí en Villa del Rey y hacemos el compromiso de continuar con ustedes les he pedido aquí son bien organizados porque yo sé que tienen un chat y les he pedido a los compañeros de presidencia a Luis que es mi secretario de presidencia a Carla Camacho a Rigoberto de Obras Públicas que siempre se arme un comité que esté al pendiente de los problemas de cualquier fraccionamiento y cualquier color un comité con el que pueden hablar pues en comunicación cuando se entra más directa que tengan así pues el contacto y que les contesten de inmediato nos ha funcionado en muchísimas colonias lo estamos haciendo a veces vamos saliendo de la colonia y al día siguiente nos abren sobre otro problema pues hay que regresar a ese problema entonces vamos a mantener ese comité yo les voy a pedir ahí que se comuniquen y es un comité nada más para eso para que tenga comunicación con el gobierno yo en lo personal todos los martes todos los martes atiendo ahí en el cabildo del ayuntamiento hasta que termino con el último ciudadano que va desde muy temprano esa es la audiencia pública que se llama escuchando a la gente y esa audiencia pública es precisamente para eso y ahí se hacen los compromisos de ir a la colonia de ir al fraccionamiento de hacer una pavimentación de hacer una obra de drenaje ahí se hacen los compromisos entonces yo los invito a que sigamos activos que cuidemos como vecinos que denunciemos a obviamente a todos aquellos que vienen y no les hacen males en la colonia viene gente de fuera a tirarle basura a veces vienen gente de fuera a hacerle espaldades acá en la colonia y obviamente lo sabemos que estamos haciendo en materia de seguridad ya por último y ustedes también lo pueden constatar porque la prensa me pregunta oiga y ya cambió el tema de seguridad y ya mejoró la seguridad pública y como le van a hacer para mejorar la seguridad pública que andan los políticos inventando y diciendo mentiras ah si vamos muy bien los números han bajado eso es mentira eso es mentira lo que tenemos que hacer es primero reconocer el problema que tenemos si no somos capaces como gobierno de reconocer el problema que tenemos no vamos a ser capaces de combatir y un problema que yo lo dije desde el principio que tiene Mazatlán es que le faltaban 300 policías había 300 policías menos porque se jubilaron porque se fueron se enfadaron porque le tuvieron miedo a la violencia por lo que sea pero 300 policías menos por eso se abandonaron las casetas en todo Mazatlán porque no hay policía para meterlo en la caseta cada vez es menos y los poquitos que hay unos son buenos y otros son malos y de los malos no quiero hablar pero vamos a hablar de los buenos entonces el asunto es que hicimos para resolver el problema abrir una convocatoria para que todo aquel que quisiera ser policía o tránsito se inscribiera en un proceso poderlo mandar a la academia acabamos de enviar ya un bloque de cerca de 100 que van a salir en diciembre se gradúan y son 100 elementos limpios que vienen que no queremos que se nos contaminen y vamos a empezar a reactivar las casetas que coinciden y vamos a darles equipos patrullas en buen estado pero ya que se gradúen en diciembre y luego se va la próxima semana otro paquete de cerca de 50 otro bloque más y vamos a seguir sacando convocatorias hasta que ajustemos los 300 que le hace falta a Mazatlán le hace falta tránsito no se le acaban los tránsitos ahora ya se dedican con un cablecito a picarle porque ya no les gusta estar en medio de la calle pero bueno también no se le acaban porque andan brincando de un crucero a otro y hay tantos cruceros en Mazatlán porque creció 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 y disminuyó el número de tránsito hablar de esos problemas no es fácil porque insisto a los políticos les gusta el discurso no les gusta explicarle a la gente y no les gusta enfrentar los problemas a muchos muchos muy buenos como este que si como el regidor que sucede pero en eso consiste cuando concluyamos el periodo y me digan que hiciste por la seguridad pues aquí están 100 nuevos egresados que ahorita son cadetes ya incorporados a cuidar la ciudad comprometidos y metidos que hicimos en el alumbrado pues ya le cambiamos a tantas colonias y fraccionamientos en el alumbrado que hicimos en materia de drenaje pues ahí está que hicimos en el tema de la basura igual que vamos a hacer por la niñez que es otro otro tema que hay que darles espacios dignos hay que invertir yo quisiera tener más recursos para poder hacer sé cómo hacerlo el asunto es la falta de recursos pero no vamos a darnos por vencido yo les voy a estar voy a regresar aquí al fraccionamiento y vamos a regresar con otras obras acá a Villas del Rey y vamos a vernos muy pronto porque traigo un proyecto también acá con ustedes entonces yo les felicito porque ustedes son los primeros de este programa son los primeros beneficiarios y vamos a continuar en lo sucesivo el día de mañana con el cabalíes y luego con las demás colombian y fraccionamiento felicidades a todas y todos si alguien al final quiere hablar con mucho gusto los atiendo muchísimas gracias muy amables bien amigos pues aquí este fue el acto donde se dio inicio el programa de sustitución de luminarias muchas gracias por habernos acompañado a través de nuestras diferentes plataformas hace gracias gracias